Yo soy José Delgado, esto es Orbearte, les saludo con muchísimo cariño y agradecimiento porque están ahí y porque nos han acompañado en este proyecto desde sus inicios, les agradecemos muchísimo, gracias Telesur, transmitimos desde acá, desde Caracas, para Latinoamérica y el mundo entero, este proyecto que involucra a artistas, a creadores de distintas disciplinas artísticas y hoy en el estudio tenemos a un gran músico venezolano, joven músico, muy experimentado a lo largo de su corta vida, ha tenido unas grandísimas experiencias que nos va a contar, él es mandolinista, compositor, maestro de mandolina, compositor no solamente de música instrumental, sino que se ha aventurado en la composición de canciones también y ha hecho parte de múltiples proyectos acá en la ciudad de Caracas, ha estado en otras partes del mundo también compartiendo su pasión que es la mandolina, se especializa en la mandolina de 10 cuerdas y bueno, vamos a conversar con él, bienvenido Jorge Torres. Muchas gracias José, me encantaba estar acá por fin en este espacio tan chavo. Al fin lo logramos. Así es, así es. Es que haces muchas cosas, chama. Estamos full en esta época. Sí, es verdad. Eso es bueno. Sí, 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 esta época siempre, al menos en Venezuela, de octubre a diciembre es impresionante toda la cantidad de cosas que estamos haciendo porque bueno, en Venezuela celebramos muchísimo esos últimos meses del año, el último trimestre del año es súper importante. Lanzamiento de discos, preparación de parrandas, mucha gente haciendo conciertos, me incluyo, y te incluyo a ti también, te incluyo a ti también como con un montón de proyectos en lo que está. Pero cuéntanos, queremos saber de tus inicios, de tus influencias, de por qué la mandolina, pero comencemos pues con los inicios. ¿De dónde viene esta pasión por la música, el descubrirte como músico? Mira, creo que empecé en el arte gracias a mi colegio. Yo estudié en San Bernardino primaria en una institución que ya no existe que se llamó Instituto de Educación Integral. Tenía un enfoque muy humanista y no solo veíamos clases de música, cuatro, canto, coral, sino también hacíamos teatro, danza. Y creo que eso de alguna manera me marcó el profesor de coro de ese colegio que era Reymundo Pereira Hijo, un director muy importante que ahora vive en Italia. Él fue quien habló con mis padres y les dijo, mira, ¿por qué no meten a Jorge en el conservatorio? Entonces fui al conservatorio de música José Reina y allí de alguna manera comenzó la historia. O sea, entré en la estudiantina de la institución, allí descubrí la mandolina, me llamó la atención su sonido, que llevaban la melodía de las canciones. Le pedí al profesor José Morillo, que era el que dirigía, ver si podía tocar el instrumento. Me dijo que sí, comencé a prenderme las piezas de oído, me prestaban una mandolina en la escuela de música para yo practicar. Y así comenzó, por lo menos, mi vida con este instrumento y con la música. Ya de ahí en adelante, mil cosas, mil grupos, estudios universitarios. Yo me gradué en UNE Arte, he estudiado también en Brasil, en Argentina. He hecho cursos de composición con Diego Esquisi, que es un compositor fantástico de tangos. Tengo especialización también como mandolinista, con Víctor Ángeles en la Escuela de Música de Brasilia. En Curitiba también vi clases, o sea, con Daniel Miglia Vaca, en fin. Ha sido ese, un largo camino en un poco, en corto tiempo. Sí. Porque bueno, lo has aprovechado súper bastante, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que no da como espacio para respirar este asunto de la música porque no dejamos de estudiar nunca ni de aprender nunca. Siempre estamos como descubriendo una cosa nueva. En las tradiciones venezolanas siempre hay algo que no conoces. En el instrumento, algún referente que de pronto descubriste gracias a las redes sociales y que antes no podías escuchar porque no tenías acceso a eso. Mi principal referente en Venezuela creo que es Cristóbal Soto, mandolinista fundador del ensamble Gurrufío, en el exterior, por supuesto, y de la mandolina de 10 cuerdas, que es la que estoy tocando. Hamilton de Holanda, que tiene mucho contacto con el país también porque ha trabajado con Gurrufío y ahora recientemente grabó un disco con C4 Trío. Una gran cantidad de mandolinistas, por supuesto, de Venezuela que han sido fundamentales para mí. Mis maestros, Edwin Arellano, Patricia Rojas, Yolanda Aranguren, Pedro Marín, maestros de aula, pero es un universo gigantesco que tenemos que tratar de aprovechar al máximo en el cuarto tiempo que tenemos acá. Claro, eso lo identifico y me parece muy bonito y lo admiro mucho de ti y de tu trabajo que a la par que estás profundizando en los géneros tradicionales venezolanos, también estás entendiendo la mandolina en su comunicación con el mismo instrumento, observando cómo se toca, cómo se ejecuta y con géneros de otras partes y experimentando también, porque tus discos y la música que compones también se basan en eso un poco, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen esas influencias? O sea, ¿cuáles son tus influencias como más marcadas? Creo que un importante referente para mí, sin duda, ha sido el maestro Aquiles Baez, a quien conocí, tuve la oportunidad de compartir mucho con él y siempre que escuchaba su música veía lo que él hacía en sus discos que estaban cargados de una música muy original con una estética muy particular, pero siempre basada en lo venezolano, a pesar de su experiencia en músicas de Latinoamérica y de Estados Unidos, del mundo. Hasta que Viora Feynman tocó, si es clarinetista. Impresionante, y hacían conciertos a dúo, pero su música siempre estaba cargada de eso venezolano y de ese elemento creativo, esa identidad personal muy importante. Entonces, creo que siempre he querido como perseguir eso. Mi paso por el ensamble Capicúa también tuvo mucho que ver, porque digamos que con ese grupo entro en el circuito profesional de la música acá en Caracas. ¿Y componías ahí? Y en ese ensamble, bueno, en comunión con Álvaro Paiva y Eduard Ramírez, nos hicimos, bueno, de un repertorio original, que fue casi como un reto para mí, porque yo no componía, pero digamos, se manejó como esa filosofía de, mira, ¿por qué no hacemos una música basada en lo nuestro, pero que diga lo que nosotros somos? Y con esa agrupación hicimos dos discos que creo que dieron un inicio también a lo que hago ahora con mis proyectos solistas. Claro, y entender también, hay que entender también que toda esa cantidad de ensambles que se crearon y toda esa cantidad de agrupaciones instrumentales vienen también de la herencia de grandes agrupaciones venezolanas como el Cuarteto, como Burrufío, digamos, que marcaron una pauta y que dieron como ese pie para que muchos de ustedes ya hoy día conformaran toda esa cantidad de ensambles con una cantidad de propuestas impresionantes. impresionantes. Me acuerdo que por esa época, cuando estaba Capicúa, estaba también en Cayapa, estaba también saliéndose Cuatro Tríos, estaba, bueno, un montón de agrupaciones planteando ahí desde la música instrumental. Esa época fue muy importante porque se gestó ese colectivo que se llamó, se llama Movida Acústica Urbana, y teníamos una cosa en común, y es que todas esas agrupaciones, todas estaban en una búsqueda de hacer música original, y no nos pusimos de acuerdo. Simplemente estábamos trabajando en esa dirección, un poco también recogiendo la influencia de estas agrupaciones que tú dices. Y creo que es importante mencionar Raíces de Venezuela, que es una de las agrupaciones más antiguas que tenemos, y desde sus inicios ha hecho música original, y siguen haciendo música original, basada en ritmos venezolanos. Entonces, creo que es el camino que, por lo menos a mí me tocó transitar, y me siento feliz porque creo que crear es una cosa fantástica. Claro. ¿Qué vas a tocar que trajiste la mandolina? Mira, voy a aprovechar de hacer unas piezas de mi más reciente disco, que se llama Hing. Voy a abrir con una que se llama Pasa mi padre, que es un merengue venezolano, adaptado para la mandolina de diez cuerdas, y que está inspirado en un poema que se llama igual, Pasa mi padre, de Aquiles Nazoa, que compuse para un montaje teatral de Citlal y Godoy y Saima Rada, dos actrices maravillosas, que me pidieron hacer una música para esa rutina. yo la hice específicamente para esa participación que tuvieron en el montaje de Ponte Poronte, que es una revista musical que impulsa Comaco Producciones. Yo estaba como director musical, hice la música, y ahora para este disco adapté para la mandolina de diez cuerdas. Buenísimo, vamos a escuchar. Música 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 Escuchamos el tema Pasa mi padre, inspirado en el poema de Aquiles Nazoa, en interpretación y composición de Jorge Torres, quien está acá en Orbe Arte. Jorge, te quería también preguntar, ¿cómo haces armonizar todo el trabajo artístico que no es poco, que es bastante, verdad? Pues bueno, ya a estas alturas llevas tres discos como solista, pero a la vez has participado en montones de grabaciones, en el ensamble Capicúa, hicieron discos también, uno o dos. Dos discos. Dos discos también. Y cuando tienes el disco en la mano y toda esa obra en la que han trabajado tanto tiempo y se encuentran con el panorama de que tienen que compartirla, de que de alguna manera hay que hacerla conocer y que no hay tal vez una plataforma que acompaña a los artistas en esto. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has podido armonizar? Porque veo que en ti está como muy presente también esa visión del productor. Has hecho tus discos, los has producido tú mismo. Nunca uno está solo, siempre con gente que a uno le dice la verdad y lo quiere. Importantísimo. Pero sí, esas otras partes, esa otra parte en la que uno tal vez no pensaba, tú cuando estabas tocando la mandolina componiendo las canciones, de repente en un inicio no pensabas que tendrías que ser tú mismo el productor y manager. Bueno, ese desafío, eso es lo que quiero que me comentes. ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Cómo has sentido el contexto donde tú te has desarrollado, desarrollado tu música? Mira, afortunadamente, José, creo que precisamente a través del tiempo he logrado hacer o generar unas alianzas, un equipo de trabajo muy hermoso que me impulsa, me apoya y me hace sentir de alguna manera como poderoso y siempre con aquella esperanza de que vale la pena seguir escribiendo música, seguir grabando, seguir haciendo estas cosas. Eso por un lado, que por supuesto en ese equipo está la gente de Kumako, está la gente de EBD Records con Jan Sánchez y por supuesto está Andrea Paola, mi esposa, que me apoya en todas las cosas que hago y que es fundamental. Pero también creo que en el camino me he dado cuenta de que más allá de la dificultad de registrar y de mostrar la música a la gente, nosotros estamos de alguna manera haciendo historia con esto. Yo cuando reviso, por ejemplo, los registros que hay de los artistas brasileños, los registros que hay de, bueno, las músicas del mundo, los artistas que sigo y que puedo ver de pronto qué tocaban hace 50 años atrás, puedo escuchar y puedo también saber qué están haciendo ahora y de pronto me encuentro con escasez de registros en la música venezolana, o específicamente voy a hablar de la mandolina. Me parece que hacen falta registros para la cantidad de intérpretes que hay, para la cantidad de compositores que tenemos y la cantidad de talento que hay en todo el país. Entonces yo digo, mira, vale la pena porque es que tenemos que registrar la historia sonora de este instrumento, la historia sonora de nuestras tradiciones para este instrumento y eso ya le da un sentido para mí que le pasa por encima a cualquier conflicto. He tratado de todo el tiempo generar cosas, de generar encuentros, de ser lo más creativo posible. De hecho tienes un podcast, algo así, o unas sesiones donde haces conversaciones con mandolinistas. Durante la pandemia desarrollé un programa por Instagram que llamé conversaciones con mandolinistas precisamente porque sentía que hacían falta espacios para que el mandolinista, que este artista tuviera la posibilidad de realmente decir qué es lo que está haciendo, qué piensa sobre la música, qué piensa sobre el panorama del instrumento, si siente que hacen falta cosas, si siente que estamos muy bien y tenemos que seguir por ese sendero. Hice casi 70 entrevistas a través de este Instagram, las transcribí absolutamente todas, las pueden conseguir en mi Instagram. Ahí están una parte y siguen en los comentarios porque no cabe. Es un material súper extenso, muy musicológico, que luego derivó en lo que estoy haciendo ahora, que se llama sesiones con mandolinistas, que ya es una reunión, un dúo de mandolinas para tocar. Ya conversamos y está el material en mi Instagram, lo pueden chequear, pero ahora vamos a hacer música y pueden chequear mi canal de YouTube, que ya tengo aproximadamente nueve registros allí de dúos de mandolinas con artistas increíbles en nuestro país. Claro, a ver, ¿cuándo me invitas a mí? Yo también soy mandolinista. Pero claro que sí, claro. Fue mi primer instrumento cuando estaba pequeño. Primero el cuatro, claro. Me alegra que tengas una mandolina mía. ¡Uy, tu mandolina! La tengo bien cuidada. Yo tengo bien cuidada tu mandolina, hermano. Claro que sí. A Juancito le gusta mucho la mandolina. Siempre me pide la mandolina, que le toque la mandolina. Es un instrumento muy hermoso. Es lindísimo. Y el repertorio venezolano es impresionante. Y los mandolinistas venezolanos, incluyéndote, bueno, nombremos algunos. Pedro Marín es maravilloso. Tú eres increíble. Morochito, Remigio Fuentes. Importantísimo. El mismo Cristóbal Soto. Los nombramos para que a ustedes, bueno, si les interesa este instrumento y quieren saber un poco más de la mandolina venezolana, porque hay muchos géneros de la música tradicional venezolana que se acompañan con mandolina. Es un instrumento muy presente en la música tradicional. Sí, está en casi todo el país. Claro. Y ahora en propuestas de artistas, de creadores como Jorge Torres, pues también él va poniéndole de su impronta, va poniéndole de sus búsquedas y el instrumento se va enriqueciendo también. Le van saliendo alas impresionantes. ¿En qué andas ahora? ¿A dónde vas como mandolinista? ¿Vas a seguir haciendo las sesiones para seguir registrando, pero también estás componiendo más cosas? Sí, como bien decías al principio, hay una cosa de mi quehacer artístico que de pronto no he mostrado mucho, que es este asunto de la escritura de canciones. Tengo pendiente por allí grabar un álbum con mis canciones, que ya creo que las puedo mostrar. Hay algunas por allí, pero es una cosa que vengo trabajando ya desde hace algún tiempo. Siempre me ha llamado la atención porque he acompañado muchísimos cantantes en mi carrera. Le debo mucho al canto, le debo mucho a los cantores de nuestro país y quería como también tratar de entrar y más allá de estar sentado viendo una trill y tocando la música de otros compositores que me parece fantástica. De pronto decir, mira, está este tema acá, a ver si de pronto funciona. Está ese repertorio por allí. Voy a sacar también muy pronto el disco de las sesiones con mandolinistas de un primer volumen que reúne 10 registros, 10 mandolinistas, 4 hombres, 4 mujeres. Tenemos muchísimas mujeres mandolinistas en el país. Lo estamos haciendo con EBD Records, eso va a salir y los videos todos están en el canal de YouTube. La mujer es mandolinista. Hay muchísimas mujeres mandolinistas, es una cosa impresionante. Tienen una importancia en el desarrollo del instrumento que se pierde de vista. Entonces allí pueden encontrar algunas. De pronto no se ven mucho en los ambientes donde la mandolina suena más, en las músicas populares, pero allí están haciendo un trabajo bien importante de hormiguita. Y, por supuesto, con la Torre de Grillos seguimos haciendo cosas. Con Mis Juguetes Canción estamos súper activos generando contenidos, haciendo conciertos, inventando talleres, dando clases. Tengo un taller de repertorio de música venezolana que todo el tiempo estamos haciendo conciertos. Estoy muy contento con ese trabajo que están haciendo chamos mandolinistas allí en la sede que tenemos ahora en Colinas de Bellomonte. Y como productor tengo varios discos que se están cocinando, que están muy chéveres. El segundo disco de Andrea Paola, el primer disco de Diora Salazar. Cosas que muy pronto van a estar por allí para que todos puedan disfrutar. Bueno, nada. Te deseo lo mejor para el camino. Que todos esos proyectos se concreten y que te ofrezcan muchísimo aprendizaje. Y que todo ese aprendizaje, a su vez, lo puedas macerar y seguir compartiéndolos en bella música y en lindas obras. No es solamente la música, sino en el andar con esa nobleza, seguir enseñando gente, trabajando con las infancias, todo ese trabajo que hacen que es muy lindo y muy loable. Nos despedimos, hermano, pero quiero saber con qué tema. Bueno, primero que nada, tus redes y para que la gente pueda saber dónde encontrarte. Pueden chequear mi trabajo a través de arrobajorgemandolina, que es mi Instagram. Allí siempre estoy colocando toda la información de los conciertos, de las sesiones, de los videos que voy montando. Y bueno, vamos a despedir con otra interpretación de Jorge. ¿Qué vas a tocar ahora? Mire, voy a tocar precisamente el tema que le da nombre a mi más reciente disco, Hing, que significa cinco en armenio. Es una música que compuse inspirada, a su vez, en un artista de origen armenio que se llama Tatef, que conocí en One Beat Colombia, un programa impulsado por el Departamento de Cultura de los Estados Unidos al que pude estar. Una residencia artística. Yo escuchaba su música, me encantó. y tenía como una onda parecida a lo que van a escuchar. Se llama Hing porque significa cinco y el tema está cinco. Entonces, espero lo disfruten. Bueno, esperamos disfruten esta música. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo soy José Delgado y esto es Orbearte. Hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!